Hola Caticita, estamos en vivo con la parte de nuestros seguidores de QueTalLimón, gracias por tu visita, muchas gracias, pasa adelante Caticita Gracias, estoy muy contenta de llegar por primera vez a QueTalLimón, de verdad que el aroma huele riquísimo a todo, ya se siente la emoción de poder disfrutar de todos los riquísimos platos de QueTalLimón Así que hoy, hoy la vamos a pasar súper bien acá disfrutando de toda la variedad de platos en base de pescados y mariscos Y platos criollos, no, y todos tienen una cara de felicidad inmensa, significa que está súper bueno Hay también los chicos del delivery, miren están bien uniformados, qué bonitos las chicas, todo Ahí están las Y ahora estamos aquí con Caticara Y además, es muy bonito la gente, está muy bonito Espero que disfruten, que yo estaría aquí, que que tal es más fácil, ¿qué está haciendo? Vamos Que rico Invitamos a los que nos están viendo para que sigan viviendo en este feriado y disfruten aquí en QueTalLimón, Caticita Muy bonitos, buenos platos, buenos precios, ¿ah? Así que vengan ustedes porque, bueno, el restaurante es bastante grande, amplio Espacios bastante cómodos para que vengan con la familia Primer y segundo nivel, música, ¿qué tal? Y buena comida, además todo súper surtido, así que están invitados a QueTalLimón Compartan la transmisión, compartan, compartan Y se vienen muchas amenazas Si ustedes comparten, regalamos, como siempre, a donde yo voy siempre se regalen Vale de consumo, ya que estamos aquí Gracias La disfruta, primero a comer, primero a comer Hasta ahí